Hoy todo puedo sentir Puedo reír, no sé ni pensar ni hablar No soy feliz, no tengo frío ni calor Todo va bien y creciendo estoy No tengo hambre ni preocupación Y siento un gran amor Y de esta divinidad Tendré que partir mi padre y mi madre san Esperándome, tienen ideas Para mí, que yo quisiera todas compartir Más hoy presiento que estaría bien Que me quedara aquí Será un ingeniero y será bueno Un gran arquitecto sería perfecto Y si es un artista, qué horror, un bueno Mejor una niña que brilla mis sueños Que siga la huella de que falta pared Más hoy presiento que estaría bien Más hoy presiento que estaría bien Un doctor famoso, un gris y conozco Y yo solo quiero aprender a respirar Ahora que la hora llega Le he de partir a todos los que esperan Voy a decir Quiero reír, cantar, jugar Sentir el mar y también llorar Por eso siento que estaría bien Que me quedara aquí Será un ingeniero y será bueno Un gran arquitecto sería perfecto Y si es un artista, qué horror, un boero Por una niña que brilla mis sueños Que siga la huella de Jesús Nazareno Mi mejor empresario será millonario El doctor famoso es poquísimo loco Y yo solo quiero aprender a respirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!